Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, ¿qué le parece? Así que el Salmo 3, como usted sabe hoy día los niños tenían el Niños para Jesús, la actividad, así que los niños están ahí divirtiéndose felices de la vida y nosotros estamos aquí también felices, divirtiéndonos y gozando en el Señor. Póngase de pie, Salmo 3 y vamos a leer la palabra del Señor con mucha atención. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable y si usted tiene ahí en su teléfono, en su Biblia, vamos juntos siguiendo la lectura. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Señor, gracias, gracias, gracias. Especialmente, Señor, en este punto te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestros corazones, por quitar la venda, Señor, que nos estorbaba mirar claramente tu verdad. Pero, Señor, ahora que tú, por tu gracia, nos has permitido conocerte y mirar tu verdad, te pedimos que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y que florezca y quede fruto abundante para gloria de tu nombre, que transforme nuestra vida. No queremos ser iguales. Señor, queremos ser transformados porque eso es lo que tú quieres, que maduremos hasta llegar a la estatura de Jesucristo, el varón perfecto, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro ejemplo. Y eso queremos también nosotros. Señor, no queremos ser los mismos porque tú no quieres que seamos los mismos. Ayúdanos en medio de las circunstancias de la vida a que tu palabra brille como lámpara y luz, como tú la has determinado y que guíe nuestros pasos. Usa mi vida para honrar tu nombre, para predicar tu palabra. Y como siempre te ruego, Señor, que ningún pensamiento personal ni humano salga de mi boca. Y si saliera, que mis hermanos tengan la madurez de discernir y retener lo bueno y desechar lo malo. Pero, Señor, yo predico tu palabra con amor, con gratitud, pero también con temor y reverencia, porque sé que un día te voy a dar cuenta, Señor, y no me has puesto aquí para entretener a tu pueblo, sino para hablarles verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, Espíritu Santo, obra con poder. Amén y amén. Tomen su lugar, mis hermanos. No había saludado a Nina. Nina, qué gusto verla. De acá los ojos me fallan un poco, a pesar de que, mire, uso estos buenos, pero que Dios la bendiga. Quiero hablar esta tarde, mi hermano, en el Salmo 3. Hallamos un Salmo en el cual el rey David expresa su confianza, su paz por la protección de Dios. Y nosotros, en nuestra vida, muchas veces necesitamos que Dios nos dé protección. De hecho, estamos viviendo en medio de una guerra espiritual. Y si no es por la protección de Dios, usted y yo vamos a estar en problemas. Necesitamos la protección de Dios. Necesitamos la paz de Dios. Usted necesita la paz de Dios. ¿Verdad? Necesitamos la paz de Dios. Necesitamos la protección divina. Y cuando leemos este Salmo, el Salmo 3, debemos tener en cuenta que quien lo escribió fue el rey David. Y el rey David, mis hermanos queridos, como sabemos por la palabra de Dios, enfrentó el peligro en muchas ocasiones de su vida. El rey David, mi hermano, dice la palabra que en alguna ocasión tuvo que enfrentar el peligro al enfrentar a leones y a osos. Imagínense eso. Yo me imagino que el rey David al enfrentar al león y al oso debe haber sabido del peligro que corría. Yo no sé si usted ha enfrentado a algún león. ¿Ha enfrentado a algún oso? No en lo natural, pero a veces, mi hermano, vienen unos que son peores que osos y que leones, ¿no? O hay circunstancias más terribles aún. Pero esa era una adversidad física real en la vida de David. Eso fue una realidad que él desde muy joven, al ser un pastor de ovejas de su padre, él enfrentó y así lo relata él. Él dice, cuando venían los osos y cuando venían los leones, y habla en plural, o sea, que no solamente fue una ocasión, pero seguramente varias veces él tuvo que enfrentar leones y osos y los enfrentó. Y con la bendición de Dios, dice que si alguno se llevaba a una de las ovejas de su padre entre sus fauces, él iba y la rescataba, ¿verdad? Él enfrentó el peligro. También, mis hermanos, sabemos que en otra ocasión el rey David tuvo que enfrentar a un gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? A Goliath. Un gigante, mi hermano, que daba miedo. O sea, no era un gigantito así. O sea, porque, ¿de qué tamaño está el gigante? Ese gigante estaba grande. Era un gigante que daba miedo, y no a cualquiera, le daba miedo a los más valientes del ejército de Israel. Y que en el ejército de Israel había guerreros, ¿no? O sea, no eran así chiquitos y panzoncitos. Porque uno diría, bueno, estaban chiquitos y panzones. No, estos guerreros eran valientes, experimentados. Mas, sin embargo, al ver al gigante Goliath, ellos, dice la palabra, que se llenaban de temor. Claro, sabemos también que hay un simbolismo ahí espiritual. O sea, que ese gigante no solo era un gigante físicamente, pero era también un demonio de temor. Y le quiero decir, mi hermano, en nuestra vida va a pasar muchas veces algo similar. Vamos a enfrentar circunstancias en las cuales vamos a pensar que el gigante es muy grande o que el peligro es muy grande y que la situación no tiene salida, pero vamos a ver en esta tarde que necesitamos y tenemos a la mano la protección de Dios. Ahora, en el Salmo 3, no solamente David vemos que enfrentó gigantes y leones y osos, pero en el Salmo 3, David estaba viviendo un tiempo particularmente difícil de su vida, peligroso de su vida, doloroso de su vida. Porque cuando él escribe este Salmo, él estaba enfrentando, mi hermano, la rebelión de uno de sus hijos, de su hijo Absalón. O sea, su hijo Absalón, que era el tercero de sus hijos, lleno de orgullo, lleno de imprudencia juvenil, tal vez, lleno de confusión en su mente, decide un día rebelarse contra el rey, contra su padre. Y aunque David, mire qué interesante, David había enfrentado la persecución de Saúl. Saúl, en algún momento de la vida de David, también quería matarlo y lo perseguía para matarlo. Dice que en una ocasión le lanzó una lanza y que no le atinó y que la lanza se clavó a un lado. Pero ahora era diferente en la vida de David. Ahora, su hijo, al que él amaba, porque cuando leemos la Biblia, mi hermano, vemos que David amaba a Absalón como un padre ama a su hijo. Lo amaba, pero lo amaba entrañablemente. Y a pesar de que Absalón, mi hermano, se revela contra David, David todavía lo amaba. David lo amaba. Tanto es así, mi hermano, que cuando Absalón murió, dice que David lloraba desconsoladamente porque él lo amaba a su hijo Absalón. Y yo creo que una de las pruebas más terribles que puede enfrentar una persona es cuando los hijos están en una dificultad o cuando los hijos... Alguien dijo un día, los hijos tienen la capacidad de sacarnos las sonrisas más hermosas, de darnos las alegrías más preciosas, pero también de hacernos llorar las lágrimas más amargas. Es una verdad tremenda. Porque cuando los niños son pequeñitos, ¿verdad? Uno los lleva, los trae, pero conforme van creciendo los seres humanos, somos humanos, cometemos errores. Y a veces, mi hermano, a veces, y gracias a Dios no siempre, y gracias a Dios que un hijo crece en el temor de Dios, eso no va a suceder, pero a veces los hijos toman decisiones que destrozan a los papás. Y esa era la situación de David en ese momento. Y entonces, mis hermanos, lo que debemos tener en cuenta es que a nosotros también nos puede pasar. A veces pueden venir situaciones peligrosas, tal vez por enfermedades a nuestra vida. Vienen enfermedades que no se esperaba, virus, bueno, ahora lo hemos vivido, ¿verdad? Ahora las, la, es interesante, hablaba con un hermano y me decía, me dio una, un malestar y de pronto me estaba desvaneciendo y me estaba desmayando. No tenía fuerzas, estaba totalmente mal. Y fui al médico y me dijo que era un flu. O sea, cada día como que los virus se ponen más bravos, más agresivos. La situación, mi hermano, parecería, bueno, la palabra de Dios nos habla, que va a haber pestes y va a haber enfermedades. Entonces, eso nos trae peligro alrededor nuestro y la paz se nos va. Mis hermanos, en el día a día vamos a enfrentar peligros, enfrentamos la criminalidad que cada día aumenta más. Antes oíamos del crimen bien lejano, ¿verdad? Pero ahora está llegando a nuestras ciudades. Oí una noticia la semana pasada que en Washington, D.C., los costos de los seguros subieron casi al doble porque hay tanto atraco, tanto robo, que ya los seguros dicen, ya no podemos, mi hermano, ahora vamos a subir esto al doble de precio y si quieres lo pagues y si no vayas a vivir a otro lado. El peligro está aumentando. Las personas estamos envueltas dentro de esa realidad innegable que enfrentamos peligros. Cuando uno va manejando, mi hermano, por la calle, en el highway, a veces viene gente manejando como locos. Eso es peligroso. Yo no entiendo. Uno va en el highway a 70 millas, porque es el speed limit a veces, 75 y unos lo pasan a 120. Yo digo, y estos locos, van a matar a alguien. Y lo más terrible, muchos de esos van intoxicados. Porque ahora ya legalizaron la droga, ya dicen que no es mala. Entonces muchos de esos van intoxicados y lo que son, son un criminal en el volante que puede chocar y matar a más de uno. Y son unos asesinos y ahí están. Ahí están sueltos en la calle, tienen licencia. Y usted y yo enfrentamos este peligro, mi hermano. A veces son personas enojadas, ¿verdad? Personas que están estorbadas por demonios, yo creo. Que en un arranque de iras pueden matar a alguien. Enfrentamos temor. Enfrentamos que la paz se nos va. Y en medio de eso entonces surge una pregunta que es necesaria hacerla. ¿A dónde podemos ir en busca de auxilio? ¿Quién nos va a socorrer? Pues necesitamos que nos auxilen. Y lo terrible y está tan mala situación, mi hermano, a veces que ya ni la policía quiere responder a las situaciones de peligro. En Nueva York está pasando eso. Llaman a la policía y la policía ya no va. Ya no va. Se hacen los locos. Porque si van, dicen mejor no vamos. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ir en busca de auxilio? Porque necesitamos auxilio. ¿En dónde podemos hallar paz y seguridad en medio de la prueba? Y yo sé que usted ya sabe la respuesta. Y quisiera que miremos en el ejemplo del Rey David y aprendamos, mis hermanos, algunos principios para poner en práctica en nuestra vida en medio de esta realidad que nos ha tocado vivir. Porque nos ha tocado vivir. No podemos hacer más. Mi hermano, no podemos irnos a vivir a la luna. Porque entonces las personas dicen, ¿sabes qué? Vamos a mudarnos a otro estado. Vamos a mudarnos a otro país. Antes decían que retirarse en Ecuador era lo mejor. Así decían. Era el lugar número uno para retiros junto con Panamá. Entonces la gente empezó a comprar propiedades en Ecuador. Métale ahí dinero. Compremos un terrenito y hagámosle una buena casa. Porque ahí vamos a estar en paz. ¿Y qué cree? Ya cambió. Ahora Ecuador es el quinto país más peligroso del mundo. O sea que si usted está pensando retirarse por ahí en una isla de paz, apunte para la luna, mi hermano. Apúnteme. Porque mi hermano, en el mundo tendréis aflicción. Usted no piense, mi hermano, que irse por ahí hay una villita ahí y dice que me dé la brisa, ¿verdad? Mi hermano, tenemos que ubicarnos en el mundo. Tenemos que ubicarnos en la realidad espiritual de la palabra de Dios. No es donde vivimos, es quien nos protege. Ay, mi hermano, eso cambia. Ahí está la cosa diferente. No es donde, ¿de quién, dónde está mi confianza? La confianza es quien me da esa seguridad. Y quisiera mencionarle, le decía a mis hermanos, tres cosas en este salmo, en el salmo 3. Y le voy a pedir, lea ese salmo, medite en ese salmo. Pero la primera cosa es esta, mis hermanos queridos, y hemos estado hablando de esto y vamos a seguir hablando de esto bastante. Es David fue a Dios, al Señor en oración, en busca de ayuda. La primera cosa es esa. Mire, del verso 1 al 3. Oh, Jehová, ¿cuántos se han multiplicado? Mis adversarios, se han multiplicado. O sea, no era uno. La palabra multiplicar es que es aumentado en gran manera. ¿Usted ha visto cuando vienen las cucarachas? Híjole, mi hermano. Si veo una cucaracha en casa o elimínala, mi hermano, prepárese para que se multipliquen esos bichitos. Mi hermano, llenan la casa como un mar. En este caso está hablando que los enemigos se han multiplicado. Y le voy a decir, usted y yo vivimos en medio de peligros. Tenemos enemigos, como mencionamos, peligros físicos, pero también espirituales. También espirituales. Como en el caso de David, cuando venía Saúl a matarlo, Saúl estaba atormentado por un demonio. Eso dice la Biblia. O sea, Saúl no era Saúl solamente, sino que dice la palabra de Dios que Saúl estaba atormentado por demonios. ¿Usted sabe que usted y yo tenemos una lucha que no es física? Es una lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escúcheme eso, mi hermano. Escúcheme, porque de nada sirve. Bueno, a mí no me importa. Aunque no lo sepas y no te importe, debes de saber que alrededor tuyo está un ejército que se ha multiplicado de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que vienen a atacarte. Y ahí te va, mi hermano. Un coach no te va a ayudar. O sea, la palabra de Dios no es para animarnos. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir en justicia. Eso no te lo dice un coach. Eso no te lo dice un motivador. El motivador te da ánimo. No, la palabra de Dios te da armas para la batalla. La palabra de Dios te quita la venda. Nos quita la venda para poder distinguir la batalla. Mira, mira qué maravilla, mi hermano. Esto es un tesoro. El que está angustiado y toma una tableta, porque el otro día hablaba con un amigo, dice, ¿sabes qué? Estoy en crisis. Él vive en otro estado, vive por Texas, dice, pero hay unas tabletas, dice, que me tienen a gusto. Y le digo, pero anda la palabra, porque las tabletas no te van a quitar el verdadero problema. Está conmigo, mi hermano. Entonces, mis hermanos, mire, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que se levantan contra mí. Mis hermanos, David enfrentaba una realidad terrible que su hijo se había levantado contra mí. Y como yo le decía, qué dolor más grande habrá sentido David. Y yo creo que esta oración de David es un ejemplo para los padres hoy en día. Esta oración es un ejemplo para papá y para mamá hoy en día. Que nosotros debemos acudir de rodillas a Dios en oración para pedir socorro. Y mi hermano, el que muchos son los que dicen de mí, mire el verso 2, no hay para él salvación en Dios. El que no conoce de Cristo no entiende. Para el que no conoce de Cristo dice la palabra que la cruz es locura. El que no conoce de Cristo dice, oye, vas a orar? ¿Que vas a alabar? ¿Vas a cantar cantos? Te vas a una reunión de oración a la iglesia, te volviste loco. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mi hermano, le voy a decir algo, las cosas espirituales solo las entiende el espiritual. Las cosas del cielo solo las entiende el que el Espíritu Santo le ha quitado la venda y entiende las cosas del cielo. Entonces David dice, mira, muchos son los que dicen de mí, para este no hay salvación en Dios. Hoy en día, muchos dicen lo mismo. Y sabe que es lo más terrible, a veces nuestro corazón es engañoso y perverso. Uno dice, reunión de oración, ¿va a haber, qué va a haber, solo oración? Ah, mejor no voy. ¿Va a haber alabanza? No, mejor no voy. Por eso le digo, este año aquí en la iglesia Parwey hemos entendido y queremos hacer un énfasis en la intimidad con Dios. El día miércoles tuvimos una reunión de oración aquí en la iglesia, poderosísima, poderosísima. cantamos alabanzas, oramos, clamamos por la familia, clamamos por la nación, clamamos, rogamos, porque ¿a quién iremos, mi hermano? ¿A quién iremos? Si me quedo en casa, Dios no me va a ayudar. Si me quedo en la casa, mi hermano, puedo clamar, sí, pero es diferente donde están dos o tres reunidos en mi nombre, clamando al Señor. Y eso fue lo que David entendió. David miró a Dios como su escudo. Miren lo que dice en el verso 3. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el escudo que me va a proteger, Señor. Tú eres el que va a levantar mi cabeza que ya no avanza más. Qué hermoso entender eso. Mi hermano, qué hermoso, escúcheme esto, dejar de escuchar a los que dudan y empezar a creerle a Dios y a sus promesas. Eso es lo que hizo David. Aunque alrededor de él había un montón de gente que dudaban, él decidió escuchar a Dios y recordar sus promesas. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres, Señor, mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Qué hubiera pasado si David no oraba? ¿Qué pasa si hoy muchos ni siquiera oramos? Oran, mi hermano. Hay otros que oran y dudan, pero hay otros que oran y creen. Esos son los que reciben respuesta. El que dobla sus rodillas y dice, Señor, yo te creo. Yo te creo, Señor. Y sabe que le voy a decir algo, eso es la fe. La certeza de lo que yo espero en la promesa de Dios y la convicción de lo que no veo, eso es fe. Señor, yo no lo veo, yo te creo, Señor. Ahí viene un ejército, un ejército está acampando contra mí. No es uno, no son dos, es un ejército, pero Señor, tú eres mi escudo. Hay una crisis, hay un problema de salud, no me importa, tú eres mi sanador, Señor, no me importa, tú eres quien sostiene mi vida, Señor. Hablamos la semana pasada de la importancia de la oración para tener la unción del Espíritu Santo. Vimos la iglesia al principio como estaban unánimes juntos orando. Por eso quiero, quiero hacer énfasis en eso, mi hermano. Usted y yo necesitamos hacer lo que la palabra de Dios nos manda. En medio de los problemas, en medio de cuando la paz se vaya, cuando venga el enemigo, usted doble sus rodillas y clame a Dios y declare y confiese, tú eres mi escudo, Señor. Tú eres el que levanta mi cabeza. No voy a tener temor. Pero en segundo lugar, mis hermanos, es hermoso mirar en estos versos que David comprobó una vez más que Dios, escúcheme esto, responde al clamor de sus siervos. Dios responde al clamor de sus hijos. Dios responde, mire el verso 4, con mi voz, con mi voz, clamé, ¿lo está mirando? Con mi voz, repita conmigo lo que dice la palabra, con mi voz, clamé a Jehová y él me respondió, él me respondió desde su monte santo. Y quisiera hacer énfasis en algo, mis hermanos. David no hizo una oración fría. Él dice claramente, con mi voz yo clamé, él clamó. Ahora, ¿qué es clamar? Mire, le voy a decir qué no es clamar. Clamar no es hacer una oración de labios para afuera, no es hacer una repetición fría. Clamar no es la oración indiferente. ¿Usted sabe que a veces podemos orar de manera indiferente? A ver, ore mi hermano, amén. Vamos a orar y uno está ahí pensando en el fútbol y ya dijo amén. O sea, a ver si le agarra el amén, ¿no es cierto? ¿Ha visto? O sea, está mi hermano el otro ahí en el face, el otro está orando, amén. Mi hermano, eso no es clamar, eso no es clamar. Con mi voz clamé a Jehová. El significado del hebreo de la palabra clamar es este, escúcheme, es suplicar, suplicar es una súplica que nace del corazón, una súplica que brota de un corazón desesperado, eso es clamar, es una súplica, es un implorar el favor inmerecido, es rogar insistentemente, eso es clamar, es rogar, es suplicar, es clamar insistentemente, es un grito de auxilio, eso es clamar. Es cuando la persona, mi hermano, se humilla, clamar implica humillarse, implica gemir, gemir, implica llorar a veces, llorar, llorar, señor, socorrenos, señor, te necesito, el señor dice en Jeremías 33, 3, ¿qué dice? Lo leímos antes de empezar, clama, oiga lo que dice, no dice ora, no dice pide, no dice eso, clama, y yo, ahora note algo más, esto es un diálogo, clama a mí, y yo te responderé a ti, ¿a quién le va a responder? A mí, o sea que es un diálogo personal con Dios, y le voy a decir algo más, es tiempo de uno tener ese diálogo con Dios, señor, yo he venido aquí a ponerme, dice Hebreos, Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, yo vine aquí a poner mis ojos en ti, no en nadie más, no en nadie más, vine a poner mi corazón en ti, señor, porque tú eres el único, puestos los ojos en Jesús, dice la palabra de Dios, si has resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, ahí en el cielo, donde está Cristo, clama a Dios, clama a Dios, eso es clamar, entonces, ¿qué hizo David? David clamó, tenía una crisis, tenía un problema, dice el Señor Jesús, cuando ores, anda a tu cuarto, cierra la puerta y dobla tus rodillas, esto es clamar, dobla tus rodillas, no, no le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que doblamos nuestras rodillas? ante Jehová de los hermanos, pero de corazón, no de corazón, ¿cuándo fue la última vez que usted pasó acá al altar o ahí en su lugar, dobló sus rodillas y dijo, Señor, yo te necesito, mis hijos se están perdiendo, mi esposa o mi esposo no te conocen, mi familiar se está yendo al infierno, aquí estoy doblando las rodillas porque te ruego, te clamo, te imploro, sálvalos, te van a ir al infierno, escúchame esto, se van a condenar eternamente, ¿cómo puede ser que nosotros estemos cruzados de brazos? ¿cómo puede ser, mi hermano? No puede ser, no puede ser, si los amamos, necesitamos clamar por ellos, necesitamos clamar por ellos, doblar las rodillas y decirle, Señor, Señor, te ruego, te ruego que no se pierdan, te ruego, ¿cuándo rogó por sus hijos? Así te ruego, Señor, y lo puso por nombre y dijo, ahí está mi hijo que se llama tal, te ruego, ahí está mi otro hijo, te ruego, y sabes qué, Señor, te voy a seguir rogando y te voy a seguir rogando y te voy a seguir implorando, sálvalos, porque no quiero verlos en la llama de fuego un día. ¿Cómo puede ser que nos conformemos con venir a la iglesia, cantar un par de cantos e irnos pensando y oramos? ¿Cómo puede ser, mi hermano, qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Yo me pregunto, digo, Dios, ¿qué nos pasó? El cristianismo se ha vuelto un cristianismo tímido, un cristianismo de deleite, de confort, acomodado. Háblele a sus hijos, háblele a sus amigos, hábleles. Necesitaba una amiga hace unos días y ya la llevamos al aeropuerto y nos sentamos a tomar un café y le dijimos, escúchame, necesitas entender algo, te estás yendo al infierno y le explicamos con la Biblia y le explicamos que ella, su esposo y sus hijos van camino a la condenación eterna. ¿Cómo no decirle, mis amados, cómo callarnos? Ahora, si volverá a la casa, no lo sé, pero ahí le va, usted y yo somos atalayas. Ezequiel 3, Ezequiel 33, léalo por favor, somos atalayas, somos atalayas, viene la destrucción y si el atalaya calla la sangre de los que se pierden, le será demandada a la atalaya. Yo no quiero llegar a un día donde Dios y que me diga, Diego, la sangre de estos que se perdieron claman justicia porque tú callaste y mis hijos necesitan saberlo y mis nietos necesitan saberlo y si Dios me da vida, los nietos de mis nietos necesitan saberlo y si se enojan conmigo, se van a enojar conmigo, pero no voy a callar. Mi hermano, Dios me mandó aquí a predicarle la palabra, no entretenerlos, no entretenerlos. Dios nos llamó a hablar la verdad, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz clamé. Y la segunda cosa que veo en este verso es, clamé a Jehová. ¿A quién estamos clamando? Hay personas que no han entendido que el único lugar donde vamos a hallar auxilio es en el Dios del universo. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los monteros. Y mire la pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde va a venir mi soporte? Tal vez de tener más dinero en el banco. De los políticos, les voy a decir una cosa, ni de los de derecha, ni de los de izquierda. Sí se lo digo de una vez. Nuestro socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene. David lo sabía. David lo sabía, por eso en medio de la crisis él dobló sus rodillas y levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, Señor, yo clamo a ti. Yo clamo a ti. Y le voy a decir una cosa, al mirar la palabra de Dios, qué hermoso saber y al mirar nuestra vida y la vida de muchos, qué hermoso saber que Dios no miente. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios ha prometido y él cumple su palabra. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ya la respuesta viene a mí. Y se lo repito, esa respuesta no se la da ni un consejero ni un coach ni se la da nadie, mi hermano. Yo soy un poco enemigo de la oficina de consejería en las iglesias. El mejor consejero se llama Espíritu Santo. La mejor consejera es la palabra de Dios. Claro, yo como pastor tengo que guiarlo a esto y si usted un día necesita, venga, oramos y yo lo voy a guiar a la palabra. Pero dependa de Dios, dependa del Espíritu Santo, dependa de la palabra, no dependa de un hombre. No dependa de un hombre. Pongas tu fe, pongas tu confianza en el Omnipotente. Él nunca le va a fallar. Nunca. Los hombres fallamos. Insisto una vez más en aquel pasaje, maldito el varón que confía en el hombre. Confía en Jehová, confía en el Omnipotente. Mi hermano, cuando José, Josué, perdón, cuando Josué tenía que entrar a Jericó, él oró y clamó a Dios y el pueblo clamó y las murallas de Jericó cayeron. Dios no miente. Cuando Daniel estaba en el pozo de los leones, yo me imagino a Daniel en el pozo de los leones clamando a Dios. A veces ponen unas imágenes de Daniel así como muy tranquilo. Yo me imagino a Daniel, mi hermano, clamando a Dios. Imagínense que lo boten al pozo con unos leoncitos y no eran, estaban hambrientos, eso dice la palabra. Estaban very, very hungry. Estaban hambrientos, esos querían echarle el diente al primer huesito que cayera. Yo me imagino a Daniel, mi confianza es tentisa. Mi confianza es tentisa. Si ahí están los leones, pero mi confianza es tentisa. Están hambrientos, pero mi confianza es tentisa. Te ruego, Señor, ayúdame, te ruego, Señor. La oración de Daniel debe haber sido un clamor. Señor, te ruego. Y Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Quien clama a Jehová tiene respuesta. Pablo y Silas estaban en un calabozo frío y maloliente, en un calabozo sin luz, en un calabozo presos injustamente. Y dice la palabra que a medianoche cantaban y oraban al Dios de los ejércitos. Y los presos los oían, o sea, que ellos estaban clamando. Ellos estaban diciendo, imagínate a Pablo y Silas ahí, oye, tranquilo, no, no, aquí estamos alabando, gozando, Señor, Tú eres quien nos vas a hacer justicia, Tú eres nuestro juez, Tú eres quien vas a ver por nosotros. Y esa noche, mi hermano, las cadenas se rompieron, las cárceles se abrieron porque hubieron dos hombres que clamaron a Jehová. Y usted y yo clamamos a Jehová, pero hay que clamar, hay que clamar, hay que clamar. Usted se acuerda del relato de Pedro caminando sobre el agua, mi hermano Pedro caminando sobre el agua, en Mateo capítulo 14, hace una oración muy pequeña. ¿Sabe qué dice Pedro? ¿Qué grita Pedro? ¿Qué suplica a Pedro? Porque gritó, Pedro gritó, ahí lo dice en la Biblia, suplicó, rogó, dos palabras, Señor, sálvame. ¿No es una oración muy elaborada? Una oración sencilla, pero con su corazón. Señor, sálvame. Y ahí le va, mi hermano, cuando alguien clama a Dios, él responde. Jesús le extendió su mano y lo sacó de las aguas. Y le voy a decir una cosa, Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestro clamor. Cuando hay un corazón, y mire cómo la palabra es tan preciosa, cuando hay un corazón contrito y humillado, ¿qué es decir contrito? Es un corazón que se derrite, es un corazón que se quebranta, es un corazón que se postra, es un corazón, mi hermano, que dobla tus rodillas, dice, Señor, no me importa quién me vea, yo doblo mis rodillas ante ti. Señor, yo te necesito, yo sin ti me muero, yo sin ti no puedo, no me importa lo que nadie me diga, no me importa que me digan que estoy loco, no me importa que digan que me volví loco, yo sé quién eres tú y usted en quien he confiado. Dios va a responder su clamor, su clamor, siempre y cuando esté conforme a la palabra. Cuidado está orando y no está conforme a la palabra. Si está en contra de la palabra, Dios no le va a responder nada. Ya hablaremos otro día de los estorbos pero por lo pronto, mi hermano, en primer lugar, David buscó a Dios en oración, en segundo lugar, David comprobó una vez más que Dios responde al clamor de sus hijos. En tercer lugar, mire qué hermoso, el clamor de David, la oración de David, la confianza de David, trajo una respuesta de Dios que le dio protección y paz. Mire lo que dice en el verso 5, yo me acosté, mírelo a David ahora, mi hermano, ahora ya cambia, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué despertó y por qué se acostó y por qué durmió? Porque Jehová me sustentaba. ¿Quién sustenta su vida? ¿Quién sustenta su vida? Si Jehová sustenta nuestra vida, si Jehová sostiene nuestra vida, usted y yo podemos vivir confiados. David, mi hermano, entonces, en ese momento, en medio de la tormenta, su confianza, su corazón, su seguridad estaba en el omnipotente. Algo que viene a mi corazón, mi hermano, es que David, que es el autor también del Salmo, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Ese era David, por eso él escribió eso. Él habitaba y habitar quiere decir estar permanentemente en un lugar. El problema de muchas personas es que tienen una religión. Van el domingo a la iglesia, otros hasta se persinan, porque esa es la religión. Ponen su planta de sábila detrás de la puerta, una imagen por ahí de algún santo de algo, ahí está su confianza, pero hay otros que decimos mi confianza, está en el omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Por eso él puede declarar esto, no temeré, no temeré. Mira el verso 6, no temeré. Es una determinación que él hace en base a su confianza y en quien ha confiado. No temeré. ¿A quién? A 10, escuche esto, a 10 millar. Bueno, él ya había sido librado de osos, de leones, de ejércitos. No voy a temer a nada. En ese instante, mi hermano, los problemas de David se hicieron pequeños. En ese instante, mi hermano, él entendió que Dios, su Dios, era más grande que cualquiera de sus problemas. Dios nos da protección, Dios nos da paz. Y escúchenme esto, él lo hace porque él puede. Jesucristo declara en Mateo 28, verso 18, toda autoridad me es dada. Se lo repito, toda autoridad me es dada. ¿Quién dice eso? No un hombre, no un santo, no un profeta, no nadie. Jesús de Nazaret. Toda autoridad le ha sido dada a Jesús de Nazaret. Toda autoridad tiene Jesús. Por eso, él puede, mis hermanos. También dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, verso 15, que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo derribó y destruyó a todo principado, a toda potestad y a toda huesta de maldad en la región. Él los venció. Es por eso que Jesús nos puede proteger, es por eso que Dios nos puede dar paz y es por eso que usted y yo en Él somos más que vencedores. Mis hermanos queridos, venga lo que venga a su vida, clame a Dios, clame a Dios. Cuando hay una reunión de la iglesia, no deje de ir, porque una cosa es la oración privada, la que se hace en el cuarto, ahí en lo privado, y otra cosa es la oración congregacional. No deje que el enemigo o millares de gente le digan no, usted diga yo sé quién es, mi Dios, sé en quién he puesto mi confianza. Póngase de pie que vamos a orar. Padre y Señor amado, Póngase de pie Gracias.